¡Prepárate para sumergirte en un emocionante mundo lleno de superhéroes y villanos en Kaboom City! ¿Querés unirte a la acción y tener a los Super Things en tus manos? Conseguilos gratis junto a las revistas de Super Things disponibles en todos los kioscos. Cada revista incluye además un imán de regalo. Comenzá a coleccionarlos y viví las aventuras más emocionantes.